¿Qué es el tema de la agenda? ¿Qué es el tema de la agenda? Lo que ha padecido el país y tenemos que dar tiempo a que se llegue y se alcance un buen acuerdo, que tenga todos los elementos para que luego también haya un buen seguimiento y cumplimiento. ¿Qué conocen sobre la llegada de la OEA? Hemos escuchado rumores, ¿verdad? Es decir, no puedo comentar más al respecto. En realidad, es decir, obviamente el asunto de los garantes, como saben, lo vamos a discutir precisamente cuando hayamos acordado la agenda. Puede ser lo que está en el programa de trabajo. ¿Cuánto tiempo esperan ustedes tener definida esta agenda? ¿En cuánto tiempo esperan tener definida la agenda? Bueno, mira, yo creo que puede tomar el resto de esta semana, a lo mejor todavía el lunes. Esperemos que para entonces ya sepamos quiénes se van a incorporar con nosotros, que van a acompañar este esfuerzo. Los compañeros y acompañantes y los asesores que hemos invitado todavía estamos pendientes de recibir la confirmación de tanto la Iglesia evangélica como la Iglesia católica. Obviamente, quisiéramos que cuando ya acordemos la agenda, inclusive, ellos ya estén siendo parte del esfuerzo. Porque creemos que eso le va a dar fuerza, fortaleza, legitimidad, garantías a muchos que dudan acerca de lo que estamos tratando de hacer aquí. ¿Cuáles son los puntos coincidentes entre el gobierno y la alianza? Mira, si ustedes ven la hoja de Ruti, por eso es importante que la internalicemos y que nos ayuden, ¿verdad? Es decir, no quiero, ni puedo, ni debo comentar sobre cosas que no las partes han acordado, ¿verdad? Eso es importante. Los expertos en negociación nos dicen que eso es importante para que la negociación no se vea afectada negativamente y nos impida, pues, se rompa o realmente nos enreda y nos empantana. Entonces, no puedo comentar sobre cosas que no hemos acordado. Don Mario, ¿tienen alguna observación ustedes respecto al anuncio de que el gobierno va a adquirir Bancorp? Me está preguntando de otro tema que para el que no estoy autorizado ni quiero enredar. Pues, estamos en lo de la negociación. Tengo mis propias, o como se imaginarán, conclusiones sobre estas cosas, pero no voy a comentar al respecto. Ok, gracias. ¿No han recibido todavía respuesta de la Iglesia evangélica? No, todavía de ninguna de las partes hemos conocido la respuesta. Estamos en la expectativa. Gracias, don Mario. ¿Continúa mañana, sí? Sí, sí, continúa mañana. Hoy ya avanzó, pues ya en la agenda. ¿Y usted qué sabe de que la OEA podría venir mañana? No, no hay nada oficial. ¿No les han informado nada? No, nada oficial. ¿Y los temas que abordaron hoy en la agenda? De que todo se puede compartir. ¿Ni de qué le dijo el gobierno? Ninguno. Es que no se sabe de los temas que hoy en la agenda. No, no, ya el gobierno presentó su agenda, pues no se puede compartir eso. Tiene que mantenerse confidencial. ¿Los empresarios hicieron algún comentario ahí sobre la decisión del Estado de comprar Bancorp? No, ninguna, ninguna. Pero va a haber un pronunciamiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco y del SAC sobre ese tema. Ok. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Alo! ¡Alo!